Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo desde el Hotel Clubhouse Bogotá, aquí muy bien acompañada con María Elvira Pombo, terapeuta con ángeles, que nos enseña tantas cosas, que nos da tantas chispitas de luz y hoy estoy segura que este tema nos va a encantar a todos, porque vamos a aprender cómo pedirle de manera correcta a los ángeles, cuáles son las cosas que no deben hacer, porque la gente dice, es que yo quiero ganarme la lotería y se lo estoy pidiendo a mis ángeles y los ángeles no me lo han concedido, es porque los ángeles no existen. Es por eso lo que vamos a quitar como mitos, lo que vamos a aprender para que nuestra vida esté llena de plenitud, para que vivamos en armonía y para que podamos sentir una ley que me encanta, que es la ley del bienestar. Bienvenida. Ay, gracias Diana, gracias por la invitación, vamos a compartir entonces cómo pedirle a los ángeles. ¿No te ha pasado mucho que te dicen, pero es que María Elvira yo le estoy pidiendo a mis ángeles hace mucho tiempo que me gane el baloto y nada? Entonces, ¿dónde está? Yo creo que eso nos ha pasado a todos. Total. Sí, definitivamente. Yo creo que debemos aprender a pedirle a los ángeles, pero lo primero es entender que los ángeles nos guían, pero no hacen las cosas por nosotros. Es que uno no puede sentarse y decir, bueno, entonces ángeles, ganarme la lotería, que me salga tal cosa. No. Los ángeles nos apoyan y eso es por la ley del libre albedrío. Nosotros en este planeta escogemos venir con libre albedrío. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tomo mis decisiones libremente, vivo las consecuencias o los resultados de esas decisiones, pero yo hago lo que quiero hacer. Entonces, para eso los ángeles no pueden intervenir en nuestro libre albedrío. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, uno para pedirle a los ángeles debe pedirles guía y apoyo. Pero no pueden hacer las cosas por nosotros, repito, porque es que mucha gente quiere eso. Entonces, ¿por qué no? Porque uno le dice, ángeles, por favor que fulanito me quiera. ¿Qué pasa si fulanito no te conviene o hay otra persona con la que vas a cumplir mejor tu misión? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa que no hacen los ángeles o hacen muy raro es contestar preguntas de sí o no, porque eso es decirte qué hacer. Entonces, si uno le hace una pregunta de sí o no al ángel, es complicado que recibas respuesta, porque este, ángeles, ¿me caso con Juan? Sí, ah, bueno. Y Juan es mujeriego, toma trago y me pega. ¿De quién es la culpa? De los ángeles que me dijeron que sí. Es muy importante que entendamos que ellos no pueden contestar sí o no porque yo debo vivir el resultado de mis decisiones. Si yo me caso con Juan, ¿sí? Yo debo aceptar que estoy aprendiendo algo y que la próxima vez haría algo distinto. Pero lo que hacemos siempre en nuestra vida tiene un propósito y una razón de ser. Así yo no tome el camino correcto de una vez. No es el camino no correcto. Tienes toda la razón. Y ahí es donde... Porque siempre nos equivocamos. Y a eso vinimos a equivocar y aprender y a ser mejores. Yo digo, no nos equivocamos, aprendemos. Eso me encanta. Y eso es. Entonces, retomando el tema y para contestar tu pregunta, lo primero que debemos entender es que los ángeles no hacen las cosas por nosotros. No debemos hacer preguntas de sí o no. Debemos pedir apoyo y guía. Independientemente de las decisiones que tomemos, sí, siempre estamos en misión, como lo dijimos en el programa pasado. No nos equivocamos, aprendemos. Sin embargo, cuando le pides guía a los ángeles, su guía va a ser para que saques fuerza y tomes decisiones desde el amor y no tengas aprendizaje. Eso es. Eso es lo que queremos. Su guía no es para que te aprendas, sino para que tengas un bienestar. Tú defines si lo tomas o no lo tomas. Como decías al principio, la primera ley que hay que aplicar es la ley del bienestar. La ley del bienestar, ¿qué dice? Dice, para trabajar con los ángeles y en la espiritualidad, uno no pide algo específico, sino cómo me quiero sentir. Entonces, guía en el trabajo. Me quiero sentir motivada, entusiasmada, creciendo, ayudando económicamente, abundante. Hay mucha gente que pide libertad. O sea, quiero sentirme que manejo mi tiempo. Esa es la ley del bienestar. Y esta me la enseñaron los ángeles en mi consulta, porque la gente siempre pregunta, es que yo no sé qué quiero. Cuando uno le pregunta a la persona, ¿cómo te quieres sentir? Siempre hay respuesta. Siempre hay respuesta. Entonces, la ley del bienestar, uno dice, pide guía y apoyo a los ángeles y a los seres de luz para ver cómo te quieres sentir. Primero, porque siempre hay respuesta. Pero segundo, porque hay formas inesperadas de recibir ese bienestar. O sea, que tú ni te imaginas. Diana, me hubieran dicho hace 15 años que iba a ser terapeuta con ángeles y me hubiera muerto la risa. No te lo hubieras creído nunca. No, además, me hubiera dicho que no. Es mejor a veces ni saber, porque uno es tan racional, que uno dice, no, eso no lo quiere. Y cuando se llega, pues no lo vive. Porque dice que no. En cambio, a mí me tocó vivirlo porque no tenía opción. Tocó entre comillas. Yo quiero contarle a la gente, pues yo sé que muchos conocen a María Elvira, pero si hay personas que están empezando a ver el programa por estos días y no habían visto nunca a María Elvira, pues ella era una alta ejecutiva de un banco muy prestigioso de nuestro país, de Colombia. Ella era un poco escéptica con todos estos temas de espiritualidad, de los ángeles y la vida. Se encargó de darle un mensaje. Si yo te hubiera preguntado hace 15 años cómo te quieres sentir, ¿qué me hubieras respondido? Te hubiera contestado, quiero sentirme motivada, ayudando a los demás, haciendo una diferencia abundante, tranquila, creciendo como ser humano. Eso es lo que me... ¿Y así te sientes hoy? Absolutamente. Hay gente que tiene un sueño preciso, desde que esta pequeñita tiene ganas de conquistar algo, de llegar a un lugar que la tiene clarísima, pero la vida se va encargando de alejarlo de ese plan. Porque uno hace plan y Dios se ríe de ellos muchas veces. Porque es lo que no nos conviene o hay una cosa muchísimo mejor. O actúe desde el miedo. O actúe desde el miedo. Pero entonces, ¿por qué si la gente dice, si yo he tenido un sueño siempre, ¿por qué la vida me ha desviado y estoy en un lugar donde nunca me imaginé estar? Porque, básicamente, varias cosas. Volvemos al tema de la intención. La vida no te desvía, te desvías tú. O sea, si tú actúas desde el miedo, te vas a pegar una alejada de lo que habías soñado. Y cuando es actuar desde el miedo, lo que decíamos en el programa pasado, querer agradar a los demás, ser mejor que los demás o no seguir su corazón. ¿De acuerdo? Porque la gente le metió susto. No, si usted hace eso, no va a ser abundante. Usted no es bueno para eso. ¿De acuerdo? Entonces, la ley del bienestar lo que nos hace es contestar eso que tú dices. Es, acuérdate que lo que tú quieres es un bienestar. ¿Cómo te quieres sentir? Y hay muchas formas de obtenerlo. Y tú creías que siendo presidente de un banco era tu bienestar, como creía yo. Yo me habría a sentir lo mismo que sentiría el presidente del banco, pero haciendo otra cosa que además me trajo muchas cosas que ni siquiera sabía que se podían sentir y vivir. Entonces, es muy importante que entendamos que los ángeles están ahí y la mejor forma de pedirles es abierta a las alternativas. O sea, que siempre te estás yendo por el camino correcto. Siempre. Así tengas un poco de dolor, así vivas sentimientos de malestar. Mucho dolor, porque estás aprendiendo. Acuérdate que la vida... ¿Y es necesario? Si lo estás viviendo es que era necesario, porque si no hubieras decidido distinto. Y si decides distinto, pues no lo vives. Ahí el problema entonces está en la gente ahora, en este momento, que empieza a decir, si yo no hubiera hecho, si yo hubiera aceptado, si yo no hubiera, si no me hubiera metido con tal, si no hubiera hecho tal cosa. El arrepentimiento es uno de los míos más grandes de nuestra cultura. No solo después, sino antes. El arrepentimiento paraliza. ¿Qué tal que me arrepienta? Y eso me lo han enseñado muchos los ángeles. En la espiritualidad no hay arrepentimientos, hay aprendizajes. Y es muy importante que entendamos eso. Y esto me lo enseñó una adolescente que cada vez que puedo le agradezco. Ella llegó a mi consulta y me dijo, María E, quiero terminar con mi novio, pero ¿qué tal que me arrepienta? Y inmediatamente la respuesta de los ángeles es, ¿qué existe hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer hoy? Terminar, listo, ¿estás arrepentida? No. Cuando te arrepientas, miramos. En ese momento, o aprendes, ¿y qué tal que nunca pase? Y nunca le pasó. Yo te puedo decir que en el 90% de los casos, si uno actúa desde el amor, no hay arrepentimiento, pero te paraliza. No hay decisiones equivocadas, jamás. Ahorita me aclaras por qué. Y ahorita nos dices por qué. Qué susto. Manzana Al ser una importante fuente de vitaminas, A, B y C, aportan una gran cantidad de nutrientes que mejoran nuestra piel, hidratándola y favoreciendo el blanqueamiento de la misma. Contiene gran cantidad de fibra, para las personas que buscan una dieta para bajar peso. La fibra dietética que contiene la manzana verde, la convierten en una excelente reguladora de los movimientos intestinales. Es buena para combatir el insomnio de forma natural. Es una fruta energética que facilita el trabajo muscular. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia, que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma, un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. En la actualidad, el Hotel Clubhouse Bogotá hace parte del grupo hotelero Seluisma, que cuenta con numerosos destinos a nivel mundial, como España, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana y Colombia. Clubhouse es un concepto innovador en hospedaje que ofrece exclusividad, lujo, comodidad, privacidad, bienestar, entretenimiento y servicios personalizados en una ubicación privilegiada. Hola, mi familia latina. Soy Patricia Beysen, agente de Bienes Raíces en el hermoso estado del sol, La Florida, donde encuentras lugares como Miami Beach, Boca Ratón, Bricol, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Hollywood, donde seguramente te encantaría vivir o quizás adquirir una propiedad para vacacionar o simplemente para invertir. Bueno, pues yo puedo ayudarte. Te invito a que vayas a mi website o a que me llames o me escribas. Yo con mucho gusto te ayudaré a convertir tus sueños en realidad. María Elvira, vuelvo y repito la pregunta. ¿Nunca hay decisiones equivocadas? No. ¿De verdad? ¿Por qué? Lo que pasa es que las decisiones equivocadas en nuestra cultura quiere decir, o no salieron las cosas como yo quise o me generó dolor. Vamos a partir de algo básico, ¿sí? Y es la ley de la intención. Volvemos a eso. Si yo actúo en el universo, la energía se divide en dos. Amor y miedo. Amor, todas las emociones que nos encantan. Entusiasmo, paz, tranquilidad, felicidad. Miedo, todas las demás. Rabia, tristeza o angustia son una manifestación de un miedo. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Si yo actúo desde el amor, el resultado es un bienestar. ¿Qué pasa si yo actúo desde el miedo? Pues voy a traer un dolor. Pero si actúo desde el miedo y tengo un dolor, es porque lo necesitaba vivir para aprender a no volverlo a hacer así. Entonces, la decisión que llaman nuestra cultura equivocada, lo que verdaderamente es un aprendizaje. Y si tú haces un aprendizaje es porque lo necesitas. O sea, los aprendizajes no son gratis ni los venden por docenas. O sea, si tomas una decisión de vivir un aprendizaje es porque lo necesitabas vivir. Ahí es donde está la actitud. Listo, esto lo necesitaba vivir. No quiero volver a vivir esto otra vez. ¿Qué voy a hacer distinto? Hágalo diferente. Tu alma lo necesitaba. Entonces, sentir no es malo. Uno puede tener rabia, dolor, tristeza. Acuérdense, ser espiritual no es dejar de sentir. Es lo que hago con lo que siento. Entonces, yo cuando siento dolor o rabia, mi decisión es la siento, pero ahora, ¿qué aprendizaje hay detrás? Si tu alma vive una situación de dolor, lo necesita vivir. Y yo siempre digo que los aprendizajes no se evitan, se posponen. Entonces, hay gente que ignora y no, 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 no. No, cada vez que tú ignoras un aprendizaje es más grande. Y entre más lo pospongas, más difícil va a ser después. Hay gente que dice, he vivido una situación que me ha generado mucho dolor. Creo que ya aprendí, pero vuelve y vive una situación semejante. Entonces, no se ha aprendido todavía. Porque si ya se hubiera aprendido, no le vuelven a uno a repetir el examen. Exactamente. Es así de sencillo. Es el cuento de siempre me pasa lo mismo. No, siempre no le pasa lo mismo. Es que hay algo que no ha aprendido. O está actuando de igual manera. De igual manera, generando el mismo resultado, como decía Einstein, la definición de locura. Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, volviendo a cómo pedirle a los ángeles, yo creo que es importantísimo que entendamos estas leyes. La ley del bienestar, no hacer preguntas de sí o de no y abrirse las alternativas. Hay formas maravillosas de recibir las cosas que uno ni se imagina. Y con lo que acabamos de hablar, si las cosas pasan diferente a lo que tú esperabas, es porque tenías algo que aprender. Aprende lo rápido que ahí viene un bienestar. No hay nada más lindo que la libertad que trae un aprendizaje. Una vez tú te liberas del miedo a ser juzgado, ¡qué delicia! O sea, uno dice, ya soy libre. Acuérdense de eso, cuando uno enfrenta un miedo o hace un aprendizaje, el regalo que traes tu libertad. Entonces, uno de bajada de tenerle miedo siente, pero dice, detrás de esto está mi libertad. Mi libertad de este miedo. Vamos a hacer unos pancakes de espinac. Entonces, estos pancakes son muy fáciles de preparar, espero que les gusten. Tenemos una taza de avena, dos huevos, aguacate, espinaca, tomates cherry, aceite de oliva. Y esto es muy importante que estamos usando ahora, que es una mantequilla de coco, 100% natural. Esto nos ayuda a que no se nos pegue la grasita al cuerpo y ayuda a eliminar más fácil los alimentos. Entonces, para empezar, vamos a poner la taza de avena en la licuadora. Dos huevos, aquí ya tenemos uno. Vamos a agregarle el otro. Esta es una receta para dos personas, aproximadamente se van a cocinar de dos a tres pancakes. Los dos huevos. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Y la espinaca. La espinaca es pura proteína. Entonces, como ya sabemos, tenemos el carbohidrato allá adentro, que es la avena. Y el complemento, que es esta proteína vegetal muy fresca. Y lo ponemos en la licuadora. Y la espinaca es pura proteína. Perfecto. Miren que queda líquido y no importa. Igual va a ser un pancake. Se va a poner a preparación en cocción aquí atrás. Mientras tanto, tenemos aguacate. Lo partimos así, por la mitad. Vamos a usar mitad de aguacate. Láminas finamente picadas. Delicadamente. Y lo ponemos en este bowl. Aquí mismo vamos a poner un poquitico de aceite de oliva. Sal y pimienta. Y vamos a cortar estos tomates cherry para darle un color, un sabor diferente. Entonces, lo mezclamos rápidamente. Mientras tanto, yo creo que pi ya tiene listo el pancake. Perfecto. Miren cómo quedó el pancake. Se los voy a mostrar aquí. Acá están dos. Le ponemos encima esta mezcla. Para que no quede tan seco. Y para terminar, un poquito de aceite de oliva. Y queda perfecto el desayuno o la comida. Se le puede adicionar si quieren un pedacito de pavo, un pedacito de salmón. Con esto, ya tienen todas las proteínas. Tienen los carbohidratos. No es necesario extra proteína. Pero si desean más, están bienvenidos. Muy fácil de preparar y espero que les guste. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. En Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica, Unilaser. Diseñamos sonrisas perfectamente naturales. sealante. Unilaser, está en un tipo de trabajo. Unilaser, está en un tipo de trabajo. 健as y etcétera. Atlánt Pink. Unilaser, está en un tipo degoing acquiring autism. Unilaser, está en un tipo de dotación. Identifies es un tipo de análisis. Unilaser, está en un tipo de trabajo. Unilaser. Unilaser, está en un tipo de trabajo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fe, entrega, servicio, abundancia, superación de los obstáculos, perdón y en el centro, el amor. Son los siete pasos que debe recorrer el alma aquí en la tierra para alcanzar la iluminación. Hay una manera muy fácil de pedirle a los ángeles que es a través de tu libro que se llama Aventura con Ángeles, donde traen unas cartas, uno se concentra, hace preguntas. Después el libro de interpretación, me encanta y se los recomiendo, lo pueden encontrar también a través de la página de María Elvira. Pero hay otras maneras que tú nos has enseñado y yo quiero que nos recuerdes eso, María Elvira. ¿Cómo pedir respuesta de los ángeles? ¿Se puede a través de sueños, de mensajes, de canciones, de encontrarse con personas? ¿Cómo es? ¿Cuáles situaciones? Uno los detecta mucho más fácil a ellos de que te están dando un mensaje claro y conciso. Bueno, sí, tienes razón. Ya les pedimos ayuda. Ahora, ¿cómo sé cómo recibir esa guía? Hay varias formas. Yo recomiendo tres principales. Primero, en sueños. Pedirle a los ángeles antes de acostarse que le den la información en sueños. Ángeles, por favor, quiero pedir su guía con respecto a... y se acuestan tranquilos. Muy importante, soltar. Si se acuerdan o no del sueño, no importa. Hay gente que dice, es que no me acuerdo de los sueños. No importa. Si ustedes pidieron ayuda de los ángeles, la van a recibir. ¿Qué pasa? Que van a tener mayor claridad el día siguiente. Vivan el día después de haber pedido yo a los ángeles en sueños y verán que tienen una claridad, que no saben de dónde llego. Y esa me encanta. Mi favorita son las señales. Las señales, para mí, unen lo material y lo espiritual. Y es pedirle a los ángeles, ángeles, denme las señales necesarias, las señales necesarias, el día de hoy, para recibir su guía con respecto a... Acuérdate que estoy incorporando todo. Recibir su guía, ¿no? Si debo o no, ahí estás pidiendo de sí o no, ahí no te contesto. Las señales necesarias, porque si uno le pide una, te van a dar una. Y si no la viste... Y no la puedo percibir de pronto. ¿Sí? Sí. O miraste para otro lado, lo que sea. El día de hoy, porque es importante que ellos entiendan el tiempo. Ellos no están limitados por tiempo y espacio. Nosotros sí. Entonces uno le dice, ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para que me quede clara su guía con respecto a... Y los sueltos, que son unas señales. Entonces las señales, se te aparece un letrero. Por ejemplo, yo siempre pongo este porque hay gente que le pasa y no se da cuenta. Y es, vas por la calle y te sale un letrero que te contesta un letrero de publicidad. El caso de mi amiga. Y uno dice, qué casualidad, pero si yo estaba pensando en esto. Eso es una señal. Lo lindo de las señales es que se sienten como señales. La gente que es muy lógica y dice, me lo estoy inventando, es una casualidad. Pero la verdad, las casualidades no existen. Siempre son una guía de quien tú quieres decirle, ángeles, maestros, Dios, universo, de lo que quieran. Entonces, ¿cómo se manifiestan los ángeles? Con una canción. ¿Oíste la canción que te acuerda de la persona que te puede ayudar? Ay, ya me había olvidado que fulanito hacía esto. Me encantan las señales. O sencillamente para sentirlo cerca. Ángeles, denme las señales necesarias el día de hoy para sentirlo cerca. Y a mí me pasa, se me prende el letrero de una panadería que dice, panadería Arcángel Miguel, por ejemplo. Cuando uno se encuentra plumitas, pues la gente que es muy escéptica dice, ah, pero por ahí estaba un pájaro, una paloma o la almohada, se le cayó la pluma. Pero a veces se las encuentra uno cuando pide ayuda angelical y puede ser una causalidad. Sí, señor. Los ángeles se manifiestan en plumas y también en números. Por ejemplo, la repetición de los unos, 11, 111 y los cuatro son manifestación de presencia de los ángeles. Esa no la sabía, María Elvira. Imagínate. Sí, Toreen Fertu tiene un libro que se llama Angel Numbers y te ayuda a ver eso. Pero para mí, los 11 y los cuatro es la forma como los ángeles te dicen, estoy aquí, te estoy cuidando, aprovecha para crear tu realidad. Guau, qué bonito eso. Entonces, otra forma, y esa era la tercera, sueños, señales o coincidencias y mensajes. Es rico hacerlo antes de acostarse o justo antes de levantarse a la cama que la mente está calmada. De esas tres formas ensayamos a recibir la guía de los seres de los que nos acompañan. Y como siempre he dicho, no me crean nada. La espiritualidad no es una creencia, es una experiencia. Vayan y vívanlo y saquen sus propias conclusiones. Vivirlos y de pronto cuando la gente es tan escéptica, no ponerle tanta mente a las cosas. Porque, ay, yo me lo imaginé, eso es resultado de mi imaginación. Estoy viendo muchas películas. Empiezan a justificarse. Pero esos mensajes que muchas veces llegan de manera inesperada son mensajes tan importantes para seguir un buen camino, para seguir nuestro propio corazón, para vivir nuestra misión de vida y para hacer de nuestra vida algo realmente de plenitud y bienestar. Muchas gracias. Los invitamos a que ingresen a su página www.terapiaconangeles.com. Aquí van a encontrar esas chispitas de luz que nos va a encantar recibir y toda la información acerca de los seminarios, los libros. Y tenemos una página muy bien nutrida y muy chévere. Mil gracias a ti. Un beso para todos ustedes y los espero mañana. Recuerden que estamos escribiendo cada día una nueva página de este diario que vamos aprendiendo muchas cosas y vamos disfrutando de los invitados que siempre tenemos aquí, que vienen con un corazón grande, lleno de amor a enseñarnos a todos. Un beso. Un beso.